Música Me parece que va muy bien, que hacía mucho tiempo que no veíamos a un alcalde trabajando, me parece que va muy bien. Y a los que nos duele Palmira, a los que si la queremos de verdad, notamos la mejoría que ha tenido con este alcalde. Música Pues yo en los años que llevo aquí a estar en Palmira, es primera vez que tengo la oportunidad de ver un alcalde tan comprometido con su municipio. Música Es un trabajador incansable, además pues ha atinado a tratar de darle a la gente y al pueblo lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo necesita. Música El trabajo que está haciendo el alcalde es el que todos los días la gente lo ve y lo percibe, porque cuando usted sale a la calle ve que se están haciendo obras. Música Ese es un berraco, buen trabajador. Música Muy buen desempeño del alcalde, promover el desarrollo, se están viendo las obras, lo que realmente en su plan de desarrollo municipal prometió, creo que lo está cumpliendo. Música Bueno, la verdad es que Palmira ha vivido toda una transformación. Música Por ejemplo, lo que es la actualización del plan de ordenamiento territorial. Música Es destacar, por ejemplo, el tema del PACE, la mesa de responsabilidad social. Música Nosotros tenemos un buen balance, el tema de las alianzas con el municipio. Música Con el apoyo de la alcaldía, nosotros estamos trabajando en la mesa de responsabilidad social. Música Es importante que el municipio y el sector privado tengan alianzas que puedan generar beneficio a todas las personas que son de los sectores adyacentes a nosotros. Música Es un balance positivo. Música La gestión del señor alcalde ha contribuido a recuperar. Música Es una gestión estratégica en el desarrollo de la ciudad. Música Pienso que el alcalde en su gestión tiene la ciudad en su mente, quiere modernizar. Música Y como ciudad moderna. Música 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 Música